¡Hola, hola niños y niñas! ¡Bienvenidos un día más a Subío Kids! ¿Estáis listos para dibujar? ¡Empezamos! ¡Yupi! Hoy estoy haciendo un animalito muy simpático. ¿Qué será, qué será? Le dibujamos unas orejas y ahora vamos con su cara. Os doy una pista. Es de la familia de los roedores. Mirad qué dientes más largos tiene. Sí, chicos, estoy haciendo una marmota kawaii. No me digáis que no es adorable. Sigo ahora con su gran cola. ¡Uyé! Le dibujo unos detalles y ya la tengo. ¡Yupi! ¡Genial! Voy ahora a dibujar unos bonitos corazones porque es un dibujo con mucho amor. Y seguimos repasando. Creo un trazo alrededor de la marmota y lo relleno. Así resaltará un montón. Podéis dibujar y rellenar con un rotulador como hago yo o con un lápiz, como más os guste, amiguitos. Las marmotas son los roedores más grandes de Europa. Pueden pesar entre 3 y 7 kilos. ¡Genial! ¡Ya tenemos nuestra marmota dibujada con mucho amor! ¡Vamos a darle color! ¡Bien! Comienzo con un marrón clarito y pinto la base de sus orejas. Sigo ahora con su hocico. Todas las marmotas son marrones. Marrón clarito, oscuro. Hay de distintos tonos. Vamos con su barriguita. Una cosa que me encanta de las marmotas es que son súper sociables. Venga, a por un marrón más oscuro. Estas marmotas son de la familia de las ardillas. Otro animal que me gusta muchísimo, aunque son unas ladronas de bellotas. ¡Yupi! Sus manitos las coloreamos de un marrón un poco más claro que el de su cuerpo. Y ahora su narizota, de negro. ¡Genial! ¡Vamos a hacerle unos mofletitos de color rojo! ¡Oh, qué bonita! Y ahora seguimos con el resto de su cara con el marrón que usamos en su cuerpo. Tienen dos tipos de pelaje para protegerse contra el frío. Y de otoño a invierno se resguardan en sus madrigueras para hibernar. ¡Estupendo! A por la cola, con el marrón que combina con sus manitos. Estos animalitos se alimentan de hierba y flores, aunque también comen insectos, zanahorias y huevos. Y por último los corazones, primero de rojo y luego de verde. ¡Genial, chicos! ¡Ya tenemos a nuestra marmota lista! ¡Espero que os haya súper encantado! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a por el dibujo de hoy, chicos! Estaba muy impaciente por volver y hacer un nuevo dibujo con todos vosotros. ¡Hoy vamos a dibujar un animal muy especial! ¡Seguro que muchos de vosotros tenéis a esta mascota en vuestra casa! Y es que celebramos... ¡El Día Mundial del Gato! ¡Sí, chicos! Mañana estamos de celebración. Cada 8 de agosto, gracias a un gato que se llamaba Calcetines, celebramos este día tan especial. ¿Sabéis quién es Calcetines? ¡Era un gato muy famoso! ¡Era el gato del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton! Se hizo muy popular porque aparecía siempre con el presidente en los grandes actos. ¡Mirad qué gatito tan cuqui estamos haciendo! ¡Este gato tiene muchas rayitas! ¡Seguro que es un gato pardo! Le hacemos las patitas, las orejas, los bigotes y, por supuesto, una cola que está moviendo. ¡Y mirad qué fácil es! ¡Ya tenemos nuestro gato! ¡Nos ha quedado muy bien! Vamos ahora a repasar todo nuestro dibujo, así cuando lo coloreemos, nos será mucho más fácil y no nos saldremos de las líneas. Los gatos son uno de nuestros animales favoritos. Nos encanta ver vídeos y fotos de gatitos en Internet, porque son unos animales muy curiosos y muy divertidos. Para celebrar este día, podéis dedicarle un ratito a vuestra mascota, chicos. Jugando con él, dándole alguna chuchería o simplemente dándole muchos cariñitos. Este gatito creo que ronronea muchísimo, porque ha quedado muy guapo. Y ahora que ya lo tenemos listo, vamos a colorear todo nuestro dibujo. El color principal de nuestro gatito de hoy será el color naranja. ¿Sabéis qué gato muy famoso es de este color también? Un gato muy, muy gordito y al que le gusta mucho comer lasaña. ¡Muy bien! ¡Es Garfield! Es un gato muy divertido y chistoso, siempre está haciendo tonterías. Y me lo paso muy bien viendo sus dibujos. ¡Ya tenemos la carita de color naranja! Ahora le pintamos algunas franjas de sus patitas y algunas franjas de su cola. ¡Bien! Este gatito va a ser de color naranja y blanco. Y para colorear las rayitas que tiene, usaremos el color marrón. ¡Yupi! Chicos, ¿cuántos de vosotros tenéis un gatito en casa? Si todavía no tenéis una mascota, no os preocupéis. Si queréis tener un gato, podéis ir a la protectora de animales que tengáis más cerca de vuestra casa y podéis cuidar a todos los gatitos que haya allí. O también podéis adoptar uno. ¡Bien! Yo no tengo gatito, tengo perrito. Pero el día que quiera un gatito, seguro que cuido uno de la protectora de animales. Porque necesitan todo nuestro cariño. ¡Muy bien! Ahora le vamos a colorear las orejitas. Para ello, usaré el color amarillo de base. ¡Yupi! Y cuando ya lo tengamos, usaré el color rosita para ponerle por encima. Así serán de un color rosita, pero más clarito. Y parecido al naranja, que es el color de su pelaje. ¡Ay, qué gatito tan cuqui! ¡Qué contento está nuestro gato porque lo hemos dejado requete guapo! Me encanta el dibujo de hoy. Es un dibujo muy especial para celebrar el Día Mundial del Gato. Espero que os haya gustado mucho tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!